Es momento de celebrar el Día del Trabajador y en Yaki Sascazú presentamos nuestra agenda de fin de semana. Este viernes 29, Karaoke Iskatsu, a partir de las 7.30 de la noche. El sábado 30 se encuentra con nosotros Domisak Villavicencio y su show musical a partir de las 8 de la noche. Y el día domingo, a partir de las 5 de la tarde, ven a disfrutar con nosotros de la fiesta del Día del Trabajador. Recuerde, es su casa, Yaki Sascazú, un lugar de tradición. Recuerda hacer tus reservaciones. No hay trabajo malo, señora. Lo malo es tener que trabajar.